Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy siendo viernes 26 de febrero de 2021 en su programa Cosmonautas Futbolísticos. Grabamos esta cuarta edición y transmitimos desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, Ciudad Fronteriza con Brownsville, Texas. Del tema del cual vamos a conversar es acerca del director técnico Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino jugó en Evil Soul Boys, en el Paris Saint Germain, como también en el Español de Barcelona, donde el equipo que se retira, ahí comienza a dirigir demostrando una gran capacidad y estructura, un gran proyecto de fuerzas básicas para el club, donde aprendió muy bien de Marcelo Bielsa y Crifa. Dura cierta cantidad de tiempo, de ahí lo despiden, es contratado por el Southampton en la Liga Premier inglesa, demuestra de nuevo su gran capacidad para estructurar un buen proyecto de fuerzas básicas y de ahí empiezan a salir jugadores interesantes del Southampton. Dura tres años, de ahí después del gran fracaso que Harry Rebner tuvo en el Tottenham, es contratado por el Tottenham. El Tottenham lo contrata, tiene esa gran temporada, 2015-2016, donde queda subcampeón frente al Leicester y en la siguiente temporada frente al Manchester City queda subcampeón, demostrando esa gran capacidad de estructurar proyectos, de buscar jóvenes en Londres y debutando jugadores interesantes como Harry Kane, Trajoazón, Adele Alli y otros jugadores relevantes y demuestra esa gran capacidad hasta llevarlo a una final de la Liga de Campeones frente al Liverpool que lamentablemente es derrotado, pero durante todo ese 2019 muestra su gran capacidad con el Tottenham. Es rescindido del contrato en el 2020, desafortunadamente, por los malos resultados, y demostró esa gran capacidad con el Tottenham para formar un gran cuadro en donde transmitió lo que fue su maestro Marcelo Bielsa, teniendo una gran capacidad de tenencia de balón y distribuyendo en distintas zonas la tenencia para poder tener demasiadas jugadas ofensivas. Mauricio Pochettino frente al Liverpool lamentablemente llega con un Harry Kane lesionado y es titular, pero no llega en su plenitud, está este gran delantero inglés. No está en el plantel titular Lucas Moura, que hizo un gran partido frente al Ajax, que anota un gol de último minuto que logra llegar a la final el Tottenham. Ha demostrado esa gran capacidad de Mauricio Pochettino de esta gran generación de entrenadores que actualmente dirigen en el extranjero. Fue contratado el año pasado, en el 2020, por el Paris Saint-Germain, equipo donde él fue jugador. Está demostrando, gana su primer título con el Paris Saint-Germain en la Copa de Francia. Vamos a ver, demuestra esta gran capacidad de analizar el juego frente al Barcelona, donde utiliza este gran jugador Kylian Mbappé haciendo un gran partido, demostrando lo que es este jugador joven francés. Esta gran táctica de posesión y distribución en el campo de juego del equipo del Paris Saint-Germain logró abnobilar el juego del FC Barcelona, en donde obtiene un gran marcador de por 4-1. Esperemos que cuando retorne Neymar, pues, obtenga esos grandes resultados de llegar de nuevo a una final. El Paris Saint-Germain y Mauricio Pochettino, me parece que es el técnico ideal para dirigir a la selección de Argentina por toda esta gran capacidad de tener un proyecto de estructurarlo desde fuerzas básicas que hoy lo ha perdido en la selección de Argentina desde que salió Hugo Tocali y Néstor Peckerman, donde eran los grandes directores técnicos de Sub-20, Sub-17, donde tenían gran capacidad de cooptar jugadores jóvenes y fueron campeones del mundo. Pero bueno, eso será tema de otro video y quiero agradecer si les gustó el video denle like y suscríbanse al canal de Cosmonautos Futbolísticos. Muchísimas gracias por vernos. Hasta el lunes.